Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Se le atribuye esta frase al sociólogo, periodista y escritor norteamericano Alvin Doffler. Y pienso en ella porque si algo caracterizó al 2020 fue el cambio, la transformación, el movimiento en muchas áreas de nuestras vidas. Y muchas personas nos sorprendimos a nosotras mismas cuando nos vimos practicando una serie de pasos para ver a los seres queridos en una videollamada o para tomar una clase o alguna conferencia por alguna plataforma y todavía más, cuando formamos parte del ejército hoy llamado Home Office, el famoso trabajo desde casa. Las personas adultas mayores, un poco a fuerza, un poco presionadas por la realidad circundante, fuimos parte de esa transformación. Aprendimos de manera express y nos demostramos que la tecnología es también para nosotras. Superamos el miedo a descomponer o a no entender y nos acercamos a ella, desechando la idea de que la tecnología era solo para mentes jóvenes. El esfuerzo fue premiado con la disminución del aislamiento. Estábamos en el encierro protector, pero pudimos hablar y ver a nuestros seres queridos. Fue un auxiliar para mantener los vínculos familiares. Fue una manera de crecer en nuestra independencia porque también muchas personas aprendimos a hacer pedidos o compras en línea. Supe que alguna persona que logró bajar una aplicación pudo controlar mejor su enfermedad crónica. Todo esto mantuvo a nuestro cerebro en acción y con ello contribuimos a disminuir nuestro deterioro cognitivo. Otras personas ya están haciendo ejercicio gracias a la ayuda de su celular. Otras tuvieron consultas médicas que sin la tecnología hubieran sido imposibles de realizar. Y hasta nuestra autoestima subió al sabernos capaces de realizar tantas acciones novedosas. La tecnología puede llegar a convertirse en una gran aliada para aquellas personas mayores que desean permanecer en sus casas con independencia y autonomía. El gran crecimiento de este sector de la población ha llevado a ver precisamente en la tecnología una opción para el cuidado frente a la gran demanda que se avecina. Por lo pronto disfrutemos de este avance que nos permitió a muchas personas aligerar el aislamiento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.